En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz ya, una vez lo rijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad de tantas mentiras Perros tratando de invadir mi propiedad prima Mientras dormía, buscando robar mis hembras Mis reales, mijo mía Maldito es el hombre que confía en otro hombre Gran verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía En alguien, en el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso, tan brevo que me la doy Y el abuso es natural, que en contra de mí del puso Un mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos